Los parados de larga duración podrán solicitar ya los 426 euros que prometió el Gobierno Central. Es una de las últimas iniciativas que ha puesto en marcha el Ministerio a través del Programa de Activación para el Empleo. En palabras de la Ministra de Empleo, la propuesta ofrece oportunidades a los españoles que más dificultades tienen para volver al mercado de trabajo. Hoy Noticias Comunidad Valenciana ha preguntado a los valencianos qué opinión les merece esta ayuda. 426 euros. Muy bien, porque es un apoyo que se le da a la gente que no tiene ningún tipo de empleo. Bueno, pues qué quieres que te diga, me parece una miseria todavía lo que dan, pero suerte que lo dan. De todas maneras, pienso que es la obligación del Gobierno de darlo a quien no tiene. Pan para hoy y hambre para mañana, pues eso. Eso es lo que pienso yo. Lo que tienen que hacer es sacar puestos de trabajo. Creo que sería mejor. Me parece muy bien porque yo estoy de larga duración, tengo 64 años y no tengo nada, nada, ninguna ayuda. Voy a solicitarla y si me lo conceden. Hombre, me parece perfecto que ayudan a la gente que no tiene para poder llegar a fin de mes. No es suficiente, pero por lo menos es una ayuda. Podría ser un poquito más, por lo menos hasta los 600 euros. Todos.